¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es todo lo que he tenido en mi vida, tiene unas cosas de lo que me gusta de la música de Chris Brown, el caballo Junior Jane con el que hice este featuring obviamente está metido mano con todas las cosas. Estamos Melos fue el tema que lo dio a conocer en nuestra región. El videoclip de esta canción ya supera las 2 millones de visualizaciones en YouTube. Lo que pasa con Estamos Melos es que yo lo que hice fue un ostinato con un chicle repetitivo que me lo dio un amigo, por tanto salúdame así, prácticamente yo le dije voy a hacer una canción con esto. Y como nosotros normalmente estamos acostumbrados a limitarnos a hacer las cosas, yo no me limito. Yo dije esto se puede ir al mundo, esto puede hacer que todo el mundo empiece a estar Melos. Este joven de 22 años que en el 2011 ganó el premio de mejor Chirimía con su grupo Bantú en el Festival Petronio Álvarez, hoy en su carrera como solista quiere convertirse en referente de la música urbana en Colombia. ¡Gracias!